Hola. Pero bueno, Luisita, ¿qué haces aquí? ¿Eh? Amelia, pues he venido a verte. Me ha dicho Jesús que estarías por aquí. ¿Y qué quieres? Pues Amelia, he venido a hacer las paces. Porque es que ayer me quedé con muy mal cuerpo después de la discusión, de verdad. Es que, ¿a qué mala hora? Si me ocurrió lo de la dichosa merienda. Sí, yo también me quedé mal, la verdad. Si en ese caso, me lo vas a tener que demostrar. No, no aprueba nuestra relación, Luisita. Es así. Me da igual. Me da exactamente igual. Que se acostumbre a tiempo, al tiempo. Me da igual. ¿Sabes lo que me he llegado a decir? ¿Qué? Que te deje en paz. Que me dejes en paz. Bueno, Amelia, lo importante es lo que pensáis, Luisita, y tú, ¿no? Y en este caso todavía es peor porque... Bueno, para... Para Luisita es muy importante la opinión de su madre, ¿sabes? Tienes razón. Ya lo verás. Bueno, no sé. ¡Ah, esta tontería! Pues fíjate, esta tontería, como tú la llamas, es lo más importante que me ha pasado en la vida. Y por eso tenía tantas ganas de contártelo. A ti, a mi madre. Y te voy a decir una cosa. Esto no va a hacer que yo deje de querer a Amelia ni que ella deje de quererme a mí. Y por último te diré, que aunque seas mi madre, no pienso permitirte ni ahora ni nunca que trates mal a mi novia ni que le digas que me deje en paz. ¿Queda claro? La comprita. Amelia solo venía a disculparme por lo que te dije y por cómo me puse. Lo siento, de verdad. Si enamorarse de las mujeres o de los hombres no lo decidimos, está en nuestra naturaleza. Yo sé que es difícil, Manolita. Pero tu hija y yo nos queremos, de verdad. Ya lo sé. Si yo lo único que quiero es que ella sea feliz, que tenga una buena vida. Pues entonces tienes que estar a su lado. ¿Entiendes ahora? Sí. La hija había venido a disculparme con Amelia. ¿De verdad? Yo también te quiero pedir perdón. Porque me he portado muy mal y te he hablado fatal. Y a mí no me gusta estar enfadada contigo. Venir no lo sabe. Pero se puede saber qué te pasa, Manuela. Desde que he llegado no me has dirigido a la palabra. ¿Estás enfadada conmigo? Si es que Luisita va a sufrir muchísimo. Bueno, mujer. Igual no. Estamos ya en otra época. A las puertas de la democracia. Mira. El amor que se tienen esas dos criaturas les va a compensar de todas las penalidades que puedan pasar. Además, que estamos aquí tú y yo para ayudarlas, ¿no? Normal, muy normal. No es que dos mujeres se vean, Menina. No es. Bueno. Que no... No sé yo mucho de esto, pero... Pero si lo hacen de corazón... A ver, ¿qué diferencia puede haber? Mucha. ¿O no? Es que no lo sé. Es que yo no me lo puedo ni imaginar. Pues mira. Vamos a hacer un experimento científico. ¿Ves? Te he dicho ya que... Desde que has entrado el barrio ya mucho más. Tú también estás guapísima. Como cada día, claro. No, es verdad. Oye, hoy es un día especial, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque estamos aquí, solas, tomándonos un café tranquilamente. Y somos novias. ¿Qué estaba yo pensando? ¿Usted me daría una botita de champán? Lo digo porque hoy es un día especial para una amiga y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Pues has tenido suerte, porque sobraron algunas de la fiesta de Navidad. ¿Qué te pensabas? ¿Que te ibas a librar de mí el día de tu cumpleaños? Rosita. También tengo una tarta, pero no me la voy a poner en la cabeza. ¡Tachán! Por favor, pero oye, cariño, ¿cómo sabías que era mi cumpleaños si no lo sabe nadie? Pues, tengo que confesarte que cuando empezamos a salir, pues te cotillé tu carnet para saber cuándo habías nacido y así saber tu horóscopo. ¿Y tú crees en esas cosas? Pues claro. Oye, ¿qué? ¿Por qué no me dijiste que era tu cumpleaños? ¿No me querías celebrar o qué? Bueno, Luisita, no sé. Es que desde que me fui de casa que no me apetece mucho, la verdad. A ver, Amelia, no te preocupes. Para eso estoy yo, para celebrarlo. Y a partir de ahora he pensado que vamos a instaurar una nueva regla. Vamos a pasar todos nuestros cumpleaños juntas, sin nadie más. Porque ¿para qué queremos a alguien más? Es verdad. Pues mira, he pedido que la persona que más quiero en este mundo me acompañe durante todos los cumpleaños de mi vida. De ahora hasta que me muera. ¿Y esa persona quién es? ¿Ah, yo? Por ti y porque no te puedo querer más. Por nosotras. Es más, ojalá cada día fuera mi cumpleaños. Yo creo que tú tendrías que ir. Yo si quieres te acompaño, Luisita. Y a minutos y me voy. Amelia. Amelia. Por aquí. Te van a matar. ¡No te rías! Guapísima, guapísima. Te veo luego. Oye, muchas gracias por el mejor. La verdad es que me ha sorprendido que tu madre te dejara quedarte y más después de que ayer te quedarás dormida. Ya. Bueno, a ver, mi madre tiene su ritmo para aceptar las cosas, pero al final siempre responde. ¿Te gusta? La que me gusta eres tú. A mí lo que me gusta es tener esta intimidad, Amelia. Y poder estar tranquilas charlando sin que nadie nos moleste. A mí también. La verdad es que siempre me sabe poco. Míria. Míria. Sí. Míria.